Música 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 y ahora en la izquierda y ahora en la izquierda y ahora en la izquierda me puse y lo que tenéis un lado lunes que tenemos que hacer hacer un 8 lo que se desita en la izquierda ahora Imor en el momento, yo, después de borrarse, por lo que volvemos, podemos ponerlo en la parte de supo. Es decir, sí me parece más fácil, pero no me parece más fácil, ¡Gracias! 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 ¿Aquí te ves de opciones y te puedes ver el libro? ¿Puede tu nombre de escribir el libro y el chavito? ¿Quién es tu nombre? Ya tengo 3 en tu nombre de tu cuenta. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Quién es el nombre? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad, ¿Verdad? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.